Vengo bailando el rey en el centro Los centro nacional y comunal Que sufro, que toma los precios Los líderes se vamos a cantar Que es como siempre, que es solo en mi corazón Que es como siempre, que es solo en mi corazón Llego da los Hobbes fary kunne Si no chien los ojos, que os sald過 Nell el rey en el centro del Santo Guadalupe, que vamos a cantar Que es como siempre, que es solo en mi corazón Vengo bailando el rey en el centro Nosантatos que dolar en el centro Vengo bailando laalta Vengo bailando la fuega ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!